Muy buenos días a todos. Al tiempo de saludarlos, a quienes el día de hoy nos acompañan en la mesa de honor y a todos ustedes. Quiero agradecer a mi amigo el doctor Silvino Vergara la invitación que me hizo para comentar su más reciente obra titulada Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha. Documento que seguramente será un referente tanto para estudiantes como para profesionales del derecho fiscal, ya que es una valiosa aportación al campo del derecho procesal fiscal. Una primera virtud de este libro consiste en que toma posición y pone en tela de juicio la actuación de la autoridad fiscal frente al contribuyente. Pues como lo sostiene su autor, para la autoridad fiscal la presunción aplicable no es la de la inocencia del contribuyente, sino la de su condición de evasor. De allí surge un nuevo paradigma, el derecho fiscal vigilante. En este sentido, el doctor Vergara Nava nos invita a repensar al derecho fiscal procedimental, pues la autoridad jurisdiccional, con sus resoluciones en las que debería interpretar las normas, crea indebidamente derecho. De allí que surja este novedoso concepto que distorsiona una de las actividades que desarrolla la autoridad hacendaria, como es recaudar para llevar a cabo otra, no regulada por las normas, que es absolutamente discrecional. A lo largo de esta interesante obra, su autor, después de analizar diversos procedimientos de fiscalización, arriba a la conclusión de que estamos frente a un derecho fiscal de la sospecha, frase felizmente acuñada, en la cual para la autoridad fiscal no aplica la presunción de inocencia a favor del contribuyente, sino que da por hecho que es un defraudador. La investigación consta de seis capítulos, los cuales fueron desarrollados con un marco teórico robusto, bajo los parámetros de la teoría del derecho, la filosofía del derecho y la filosofía política. Así, en el primer capítulo, ¿qué es el derecho fiscal de la sospecha? El autor se plantea una interrogante, ¿qué ha sucedido con el derecho fiscal a partir del año de 2002? La justificación para establecer el contexto dentro del cual se desarrolla la investigación es la reforma fiscal que entró en vigor para ese ejercicio fiscal. A partir de entonces, las facultades de la autoridad hacendaria han ido en expansión, se han incorporado las tecnologías de la información en la relación jurídico-tributaria y, cuando menos en teoría, la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de los contribuyentes. Ahora bien, el derecho fiscal de la sospecha parte de dos presunciones. La primera, que el contribuyente se evasor y la segunda, que es evidente infractor de la ley y por ello el legislador debe endurecer las disposiciones normativas y la autoridad fiscal mejorar sus facultades de vigilancia. Sin embargo, ocurre una gran inequidad, porque para las transnacionales que detentan el poder económico existen beneficios fiscales, tales como facilidades administrativas especiales, los regímenes de excepción y las devoluciones onerosas y secretas, por cierto, de impuestos. En cambio, para los demás contribuyentes se endurecen los mecanismos de recaudación y el ejercicio discrecional de las facultades de comprobación. En el segundo capítulo denominado, las visitas de inspección de la ley antilavado, el doctor Vergara Nava destaca la naturaleza de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y atinadamente sostiene que su objeto no está relacionado con las obligaciones tributarias, sino con el ámbito de la prevención y destaca que constantemente a las empresas se les obliga a cumplir con un mayor número de obligaciones, tanto fiscales como administrativas, a tal grado que se convierten en auxiliares de la autoridad fiscal, lo cual genera costos que el contribuyente debe absorber. Respecto al capítulo tercero, las empresas outsourcing, actividad vulnerable fiscalizada, el autor considera que ha existido un abuso de esta figura, destacando tres actividades muy similares entre ellas que la identifican. La primera se presenta cuando existe una contratación de prestación de servicios profesionales de carácter civil. La segunda en carácter de subcontratación regulada por la ley federal del trabajo. Y finalmente, la terciarización o outsourcing, cuya consecuencia en caso de incumplimiento es una sanción administrativa consistente en una multa. El problema radica, señala Silvino, en que la autoridad competente para supervisar el cumplimiento de las normas laborales es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y no la autoridad fiscal, pues no ejerce facultades de comprobación ni dará inicio a un procedimiento sancionador fiscal. En el cuarto capítulo, el balanceo constitucional en el envío de la contabilidad. Nuestro amigo Silvino aborda tres temas de gran relevancia. Se trata de las obligaciones de llevar y enviar la contabilidad en forma electrónica y el buzón tributario. Desde 2014 se establecieron estas obligaciones sin contar con las tecnologías de la información adecuadas para cumplir con ellas. Varios cientos de contribuyentes acudieron al Poder Judicial de la Federación para impugnar mediante el juicio de amparo indirecto las normas que contenían dichas obligaciones. El autor de la obra nos indica que uno de los argumentos que se hicieron valer es que el contribuyente entrega al Estado información sensible que tiene que ver con el éxito del negocio y como se sabe, no existe un mecanismo que garantice su protección ya sea para evitar su hackeo o que por un acto de corrupción se ponga a disposición de terceros. Por lo que hace al quinto capítulo, fiscalización en masa, la revisión electrónica, nuestro amigo Silvino refiere que una de las consecuencias de digitalizar las obligaciones fiscales en el derecho fiscal de la sospecha es la facultad que tiene la autoridad fiscal de practicar revisiones electrónicas. Entre ellas se encuentran la declaración de la determinación estimada, la corrección fiscal y los acuerdos conclusivos ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Esta última es la que más le llama la atención dado que se convierte en un mecanismo que evita que el contribuyente acuda a un medio de defensa para impugnar las ilegalidades de la autoridad fiscal, violando con ello la garantía a la tutela judicial, es decir, el derecho que toda persona tiene de hacer valer algún medio de defensa. Finalmente, en el sexto capítulo, titulado Recaudación en la Fiscalización de Operaciones Inexistentes, como interrogante, el doctor Vergara Nava concluye de manera tajante que la verificación de la inexistencia de las operaciones debería ser materia de las instancias jurisdiccionales y no de las autoridades fiscales, ya que se desnaturaliza la labor que tiene asignada tal autoridad. El SAT juzga, entre comillas, la presencia de operaciones inexistentes cuando esto le corresponde al Poder Judicial, además de que acumula ambas facultades, lo que provoca arbitrariedad y concentración indebida del poder. Leer a Silvino, conocer sus opiniones, compartir sus reflexiones, discrepar de ellas incluso, siempre será interesante. Quizá una de las mayores coincidencias radica en el hecho de considerar que el derecho fiscal, lo mismo que el derecho en lo general, es producto del sistema económico imperante en un país, por lo que no debe extrañarnos que las normas jurídicas y las prácticas procedimentales están alineadas a los fines de ese sistema. De ahí la necesidad de modificar el sistema económico de nuestro país, con lo cual se habrá de abolir no sólo una forma de concebir el desarrollo social, que es lo central, sino redireccionar la aplicación del derecho para escalar a un efectivo Estado democrático de derecho. Para concluir, quiero agradecer a Silvino su presencia en la Cámara de Diputados y su gentileza por permitirme hacer algunos breves comentarios de una obra que, como todas las que ha producido, retoman el sentir de un distinguido ciudadano de a pie, como lo dices muchas veces en tu libro, que hace suyos los anhelos de otros miles de ciudadanos que trabajan con ánimo propositivo por los cambios que merece nuestro país. Gracias. 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 Gracias.